En las cercanías de una cuartería heredada de la etapa colonial ubicada en Héctor Infante, se multiplica el quehacer de los integrantes de una brigada de la unidad empresarial de base de la construcción del municipio de Manuel Támez. El por qué lo explica Joenis Rodríguez Planche, director de esta unidad. El plan de vivienda nuestro para este año 2024 son de 12 viviendas, de cuyas 12 ya hemos entregado 4 viviendas hasta el periodo, más las otras dos que tenemos comprometidas ahora en el mes, que eso nos pondría ya a un 50% de sobrecumplimiento del plan con respecto al año de las 12 que tenemos. Las dos viviendas previstas a culminar este mes son de tipología 4 y su entrega tendrá una doble connotación, pues se realizará en saludo al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y a la par se le dará respuesta a una de las demandas históricas de la población de este territorio. ¿Qué mejor ahora que ante la crisis que tenemos de todo tipo de recursos? Nosotros podemos dar esta respuesta que con un mínimo de recursos nosotros hemos podido demostrar que sí podemos salir adelante y sí podemos construir este tipo de viviendas. Llevan un mínimo gasto de cemento, no es la misma cantidad de cemento que se utiliza en una vivienda convencional que con esta vivienda que son netamente de madera, solamente lleva al piso, pulidos, elementos de pared, el baño y la cocina comedor que sí son de mampostería. La culminación en tan solo un mes de la primera de las ocho viviendas que serán entregadas en el Consejo Popular de Héctor Infante constituye expresión del compromiso de los constructores que intervienen en esta importante tarea. La motivación es bastante grande, hay un compromiso muy grande con este pueblo, por la situación que presentan y por el llamado a un reclamo de ellos, sobre los planteamientos que han sido reiterados y inclusive ya se han convertido en históricos y nos corresponde a nosotros, eso nos dio la tarea de darle el paso. Así que nosotros vamos a hacer todo lo posible para cumplir en tiempo y forma. A partir de las seis y media llegamos al puerto de trabajo, ya con la idea de que vamos a hacer ante el himno para el hogar, que es sobre las seis y media, y ahora sí estamos llegando al lugar nuestro, así que no tenemos tiempo ni que la familia nos vea, así que nada más es despedirnos y estar aquí en el puerto de trabajo. Y así nosotros llegamos aquí y nada más es mirarnos y cada cual sabe lo que le toca. En el caso nuestro sí vamos a desfilar, y inclusive vamos a desfilar con los resultados ya ante el puerto, así que nosotros en salud a esa fecha ya estamos acometiendo esta tarea tan importante y el plástico es lo que estamos haciendo. Cuando uno conoce el trabajo, no es difícil, porque bueno, en la vida real lo tenemos que hacer. Todos. Somos carpinteros, somos albañiles, somos plomeros, somos electricistas, nosotros mismos. Estamos trabajando, usted me está entrevistando, pero estamos trabajando, ¿tú sabes con qué? con la obra del comandante, con lo que él produjo aquel día que dijo que la vivienda era fundamental. Por eso, esa es parte de la revolución que él hizo. Y estamos trabajando en eso, en lo que él dijo, y que nosotros cuando viviéramos continuidad, la vivienda, que es muy importante, le hace falta, a la gente de Romer y él, le hace falta. Con la entrega de las dos próximas viviendas, los obreros de la unidad empresarial de base de la construcción de Manuel Támez alcanzarán el 50% del plan de este 2024 y tendrían la posibilidad de materializarlo totalmente en el mes de julio antes de la fecha prevista, lo que les ofrece una oportunidad para crecer en sus aportes. Mónica Rustam Verdecia para este espacio informativo.